Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ucrania remitió a un aeropuerto controlado por Rusia en la región de Zaporizhia. El portavoz del alcalde ucraniano de Mariupol habló de dos potentes extallidos y señaló que fue alcanzada la terminal de Berdyansk. Olvíde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Las autoridades de Ucrania han asegurado haber llevado a cabo una remitida contra un aeropuerto situado en la región de Zaporizhia y controlado por las tropas rusas sin que por el momento haya informaciones sobre víctimas o daños materiales. El portavoz del alcalde ucraniano de Mariupol ha hablado en su cuenta de Telegram de dos potentes extallidos y ha especificado que habría sido alcanzado el aeropuerto de Berdyansk. Asimismo, ha agregado que también ha sido arremetido una base militar en Mariupol. Los ocupantes han quedado un poco quemados en la base. Ha manifestado al tiempo que ha indicado que funcionarios locales confirman que ha sido alcanzado un hotel donde tenían su base los ocupantes. Rusia no se ha pronunciado por ahora sobre estas informaciones. El presidente Putin anunció en septiembre la anexión de Donetsk, Lungas, Kherson y Zaporizhia, todas ellas ocupadas parcialmente en el marco de la invasión iniciada el 24 de febrero de 2022. La semana pasada declaró que todas ellas son tierras históricas y pueblos originarios. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Tenemos más referencias que vigilar y en este caso también referencia energética. Hoy además que se hablaba de las infraestructuras energéticas críticas en Europa. Vamos a acercarnos un poquito más al entorno en sí que se sigue dibujando para el viejo continente con Diego Mateos, experto energético. Diego, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Diego, sí que me gustaría empezar por Noruega porque hoy Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN y Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, han estado allí al bordo de la plataforma Trolley, que ya se nos decía, para que nos hagamos una idea, una infraestructura muchísimo más grande que la Torre Eiffel. Es un entramado de cables eléctricos, internet y al final es esa infraestructura que permite que Noruega consiga bombear, por establecer ese simil, todo ese gas, a algunos países clave, entre ellos Reino Unido o Alemania. Noruega ha tenido un papel muy importante en 2022 en ese proceso en el que el viejo continente ha intentado deshacerse o desligarse o independizarse del suministro ruso y, desde luego, tanto Stoltenberg como von der Leyen han querido hacer hincapié en que esta infraestructura es importante, es crítica y que, por tanto, hay que vigilarla y preservar su seguridad. ¿En qué entorno nos estamos moviendo en estos momentos, Diego, en cuanto al papel relevante que tienen países, como es el caso de Noruega, para un año, 2023, en el que venimos de un invierno que ha sido muy amable, pero nos tendremos que empezar ya a preparar y muy en serio para el próximo invierno? Sí, bueno, Noruega ha sido vital porque Noruega produce unos 120 BCM al año. El consumo de Europa son 400 BCM, es decir, que puede ser un pulmón muy importante para las necesidades de gas que tiene Europa mientras las infraestructuras rusas estén cerradas o inutilizadas. Entonces, el riesgo que tenemos aquí en este momento es que ocurra lo mismo que ha pasado con el Nord Stream, que todas las infraestructuras sean dañadas porque estamos dentro de una guerra y si analizamos un poco lo que ha pasado en el Nord Stream, pues parece ser que nos hemos pegado un tiro nosotros mismos en nuestro pie, porque si vemos, parece ser que está descartado que Rusia haya podido sabotar el Nord Stream porque no tendría ninguna lógica, él con simplemente Rusia con cerrar el agrifo ya lo tendría hecho. En cambio, pues tenemos dos opciones, que sea o Estados Unidos para vendernos más gas o Ucrania para hacer más daño a Rusia, que es lo que dice ahora Estados Unidos, que sí, que se han podido alquilar un ucraniano, una lancha, que yo lo veo una velocidad más baja. Aún así, lo que vemos es que estamos en medio de una guerra en la que nos hemos metido un poco auspiciados por la OTAN y auspiciados por Estados Unidos y aquí el que está sacando tajada es Estados Unidos. Si los precios del gas bajan como están bajando, el TTF de gas holandés estaba cotizando a 320 euros de megavatio en agosto, en principios de diciembre estaba en 120, ahora está en 42, 43 euros de megavatio, vemos que está bajando muchísimo, pues no te diría yo que, bueno, pues que vemos la posibilidad de que haya un riesgo, porque cuando hay una guerra, lo primero, que la primera víctima es la verdad, entonces en este caso, pues nunca sabremos quién ha destruido el Nord Stream, qué es lo que ha pasado, pero si tenemos un riesgo muy importante de que el que estas infraestructuras noruegas sean dañadas, pues sería otro cisne negro añadir a todos los cisnes negros que hemos tenido estos dos, tres últimos años. Eso desde luego, bueno, y qué verdad, cuando hay una guerra en la primera víctima es la verdad, desde luego, por eso también intentamos echar mano con toda la asiduidad que nos es posible de los análisis expertos, porque al final, bueno, es muy difícil comentar la jugada sin caer en, bueno, visiones que puedan estar tremendamente sesgadas, esto es así, por eso también intentamos tener todo tipo de visión para tener una fotografía mucho más amplia. Diego, ¿cómo estamos? ¿Cuáles son las posibles soluciones de las que puede echar mano Europa a lo largo de este año para ir bien preparada para el próximo invierno? Bueno, yo lo primero que tengo que hacer es tranquilidad, o sea, lo primero no entrar en pánico, porque hemos visto que siempre que entramos en pánico los precios suben una barbaridad. Nos pasó el año pasado cuando, antes de verano, dijimos tenemos que llenar nuestras reservas aceleradamente porque tenemos que, vamos a pasar un invierno crudo, Rusia nos puede cortar definitivamente el chorro antes de octubre, antes de octubre, llenemos a tope nuestros tanques y resultó que los teníamos al 80% a finales de agosto y el precio subió a 300 y pico unos megavatios, lo que fue una barbaridad. En cuanto vimos que habíamos llenado ya los tanques prácticamente los tenemos al 80%, que un objetivo que teníamos, nos hemos propuesto alcanzar a principios de noviembre, lo habíamos alcanzado a finales de agosto, pues el mercado se derrumbó, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer ahora es, bueno, ir llenando los tanques poco a poco, no hacerlo de manera acelerada, intentar especular, porque lo que nos ha pasado otras veces es que ahora que estamos viendo que el gas está cayendo, pues puede ser una opción que digas, bueno, si veo que el gas cae, voy a esperar a rellenarlos dentro de un par de meses que habrá caído más el precio del gas, ¿no? Entonces, si jugamos a especular en vez de a crear una seguridad energética, pues nos puede pasar que entremos en riesgo de que llegue el invierno y tengamos un problema. Luego estoy oyendo noticias que muchos expertos, no sé si climáticos, o que dicen que el invierno del año que viene va a ser duro, lo cual me sorprende, es meter un poco más de miedo porque no sabemos si vamos a tener una semana santa buena o mala, si van a salir las procesiones en Sevilla o no, pero sí auguramos ya que el invierno del año que viene va a ser un invierno duro. No sé dónde sacar ese dato, me parece pues muy premeditado, es decir, que va a ser un invierno duro. Yo creo que hay que actuar un poco con cabeza y hay que ir, bueno, diversificando un poco nuestras fuentes de origen de gas, ¿no? En Noruega es un gran aliado, lógicamente lo tenemos cerca y el gas viene por tubo, que es muy simple y luego tenemos que buscar más aliados que nos traigan el GNL, no solo depender de Estados Unidos, porque Estados Unidos también pueden atacar sus infraestructuras y tenemos el mismo problema. Entonces tenemos que diversificar bastante nuestros proveedores. Yo creo que es la medida más segura, ¿no? Para poder pasar el invierno que viene. Claro, entre esos posibles nuevos aliados, Diego, ¿cuáles serían los más lógicos? ¿Por dónde podría abordar los próximos pasos el viejo continente? Bueno, hemos visto algunos países africanos, hemos visto también acercamientos con Latinoamérica. En conjunto, ¿cuáles son los primeros nombres que te vienen en la cabeza? Pues como primeros nombres, también me viene, lógicamente, seguir con Noruega, intentar seguir haciendo que Noruega incremente su capacidad de producción. No descartaría hasta que Europa financie parte de sus infraestructuras para poder producir más gas. Lógicamente, Argelia es otro gran aliado con el que ya Italia está negociando y es un aliado que lo tenemos muy cerca, a pocos kilómetros de Europa. Y luego, pues, lógicamente, países, otro tipo de países africanos y lo que digas tú, y países. Pero ya no es Catar, por ejemplo, es otro gran aliado. Pero lo que tenemos que hacer es, cuanto más diversifiquemos, mejor. O sea, no centrarnos en tres o cuatro. O sea, el tener muchas posibilidades abiertas. Cuantos más huevos tengamos en la cesta, menos posibilidad tenemos de que si un huevo se rompe, pasemos frío el invierno que viene. Diego Mateos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.